Le toca a tu crush escoger la caja en la que estarás ¿La caja rosa? Sí ¿Dabas por la caja rosa? Sí, le voy a dar durísimo ¡No, Mau! ¡Ten cuidado! No te vayas a pasar, ¿eh? ¡No! ¿Seguro? Está bien, pero por favor, ten cuidado ¡Ale voy! ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos ¡Y nosotros somos Karla! Bienvenidos a el primer video en la piscina ¡Aquí en mi canal! Chiquillos, hoy vamos a estrenar ahora sí con este primer video ¡La piscina Karma! Y hoy haremos el tan pedido No empujes la caja incorrecta a la piscina No voy a meter cosas importantes de ustedes Vamos a darle un giro a esto Vamos a tener que estar cada uno de nosotros adentro de cualquiera de estas tres cajas que están a nuestras espaldas con signos ¡Oh, no! ¡Sí! Cada ronda van a tener que meterse alguien al azar dentro de las cajas de cartón ¡Alguien va a venir con esta pelota! ¡Aaah! 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 ¡Lo más largo! ¡Me ganaste! ¡A ver, Karen! ¡Dámalo! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Me salvé! ¡No! Los más largos Creo que voy a perder yo Entre Abby y Mau No Abby primero Va Abby primero Después va Esfai En tercer lugar yo Después va Danielita En quinto lugar va Karen Después Mau Y hasta el final Spooky Tercer lugar yo no quiero Pobre de mi bebé ¿Cómo crees? Me tengo que meter Me tengo que meter Solo esperen Dios chiquillos Me den la buena suerte Y que no vayan a escoger la caja Donde yo esté El primero que va a taclear A Abby dentro de las cajas Va a ser Spooky Ten cuidado con tu buena Spooky es demasiado fuerte Y la verdad puedes lanzarlo Hasta la barranca No puedes lanzar Fuera del barandal Date la vuelta Spooky Porque tiene que esconderse Abby Tú Karen cuídalo Tú también Spooky Cuídalo Aquí ¿En qué caja se va a meter? Te tienes que escoger Entre la caja número uno La caja número dos O la caja número tres ¿Más crees que escoja Spooky? Yo creo que me voy a meter En esa Se va a meter En la caja número uno Amigos Ya estoy adentro de mi caja Ojalá no me escuche Spooky Spooky Ahora sí llegó el momento decisivo ¿Qué caja vas a tumbar? Irte con toda la velocidad Es que no lo sé por qué La desventaja es que este ave está bien flaco Y no se pone nada de la caja ¿Qué quieres que elegir? La uno La dos O la caja tres Mejor que no digan que mamá se vaya hacia ella ¿Que se vaya hacia ella? ¡Venga! Una Dos Y tres ¡La caja! ¡Abi no más! ¡Abi! ¡Abi! ¡Abi estás bien! ¡Está helada! ¡Está helada! ¡Está helada! ¡No! ¿Qué pasó? Me mentí que iba a volar hasta la barranca Spy, es tu turno de meterte a cualquiera de las tres cajas de cartón Chiquillo, te queremos mucho Te queremos mucho Te voy a dar la bendición Que no salgas volando a la barranca Porque tú no pesas casi nada ¿Estás listo? Porque tienes que ir a decidir cuál caja Yo te acompaño, vamos Volteate para allá Volteate, no hagas trampa ¿Estás listo para elegir cualquiera de las tres cajas? Sé muy inteligente Piénsalo muy bien Abi está gigante Tú estás chiquito Tengo muchos nervios chiquillos Por favor, ayúdenme a bendecir a Spy Yo creo que voy a elegir la de medio Ah, ok, 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 ok Va, 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 pues elíjela y yo te meto Ya estoy aquí en la caja Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, la verdad Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Ahora sí llegó el momento Es mi momento de la venganza Abi, por favor, ten piedad La caja número uno La caja número dos O la caja número tres Por la tres La tres, ok Ay, Dios santo La tres Muy bien, Abi, ¿estás listo? Estoy listo ¿Estás segurísimo? ¿Listo? ¿Estás segurísimo? ¡Sí! ¡Sí! Oigan, se suponía que yo no me iba a mojar ¡Pues te caíste y miren Spy! Se quedó en la caja número uno Estabas nervioso, pensabas que iba a elegir tu caja Sí Ay, su corazón Y ahora le tocará a la pobrecita de Daniela Spy, Spy Es Danielita Es tu crush Es tu crush Ten piedad, por favor Con ella Ese buen niño Ten buen corazón Esta chiquita Danielita Es tu turno, mi amor En serio No quisiera Pero todos tenemos que pasar No nos podemos salvar Y lo bueno es que le toca a tu crush Es coger la caja en la que estarás Entonces probablemente tenga piedad No sé, porque él toma las cajas así ¡Ay no mi amor! Ya no, no vamos a esperar más ¿Cuál caja? Esta no creo porque Spy va a pedir que va a ser ahí ¿Esa? ¿Esa? Sí, yo creo que es una buena opción ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Patear super bonitas cosas Pero bueno, este es el destino Nos vamos a tener que ir al agua Ya de modo ¿Estás lista para elegir una de las tres cajas donde está Danielita? Sí ¿Cuál caja? La segunda ¿La caja rosa? Sí ¿Estás por la caja rosa? Sí, le voy a dar cubrir ¿Seguro? No, Spy pero espérate ¡Ay no! Ok, ya no puedo hacer nada. ¡Venga! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Spy estás bien? ¡Oigan no! Vean, Spy quedó colgando de la bola sus piecitos, veanlo. Y yo creí, les juro que creí que se iba a llevar a Daniela, pero ¿Daniela me ayudas, hermana? ¡Está en esta casa! ¡Mami, te salvaste! Spy iba con toda la velocidad, tal cual como dijiste, entonces, ay Dios santo, sentí horrible. Estaba temblado. Danielita, ahora es tu turno y va a tocarte aventar al patrón. ¡Guau! Oja, te vas con todo así. ¡Dura, dura, Daniela! Te vas con la bola así a máxima velocidad, así que gírate y voy a irme con Mau. Carla, pues yo creo que voy a escoger la caja de en medio, porque yo creo que es la que me va a dar suerte. Mi amor, pobre Danielita. ¿Por qué? Tengo que darle un empujón, sea la caja que escoja, porque... ¿Tú vas a llamarme? Porque, pues, o sea, ¿cómo? Está muy pequeñita y ni fuerzas tiene. Bueno, está bien que lo haga ya sola. Ten mucho cuidado, no te vayas a ir hacia la barranca, por favor. Y, pues, te ayudo a meter. Tengo un mal presentimiento. Ay, Dios santo. Vámonos con Danielita. Ya me metieron a la caja. La verdad, estoy muy nervioso porque el agua está helada. No sé qué va a pasar si Danielita escoge esta caja. De verdad que yo voy a ser el peor, el peor en caer, porque yo así como me ven de súper fuerte y de musculoso, me dan muchos nervios. Danielita, ¿estás lista? ¡Sí! Vamos, a ver, ponte esto. ¡Ay! La cabecita no le sale. No puedes, eh. Tú puedes. ¿Cuál caja eliges? Piénsalo muy bien. Es que yo digo que es la 3. ¿La 3? ¿Estás segura? No, la 2. ¿La 2? ¿La caja 2 es segura? Es tu decisión final. Es la 3 decisión final. La número 2 es la caja de en medio. ¿Lista, Danielita? Venga, con toda la velocidad. Una. Dos. Tres. No puede ser si me pudo dar. Tiro, Mau, por fin. Por primera vez. Y Mau literal cayó así como una tablita. A la alberca. ¡Bien chocolate! ¡Sí! ¡Bien chocolate! ¡Sí! ¡Sí! Ahora va a ser mi turno de escoger en qué caja voy a meterme. Bebé, esperemos elegir bien porque tu padre es quien va a arrojarnos hacia la alberca si escogen nuestra caja. No. Tengo que elegir, bebé. Por favor, deséame mucha suerte. No. Tenemos que elegir muy bien entre la caja número 1, la caja número 2 y la caja número 3. Pero Mau dijo que no iba a tener piedad contra nosotros, mi amor. No, pero eso es muy arriesgado, Carla. Ojalá. Ya, no tengo que tardarme. Tengo que elegir, ya. Ya. Elige, elige. Yo creo que... ¿Lista? Ok, ok. Ay, estoy muy nerviosa, bebé. Lo sé. Tú puedes, hermana, tú puedes. Me tengo que agarrar muy bien adentro para que cuando caiga no vaya a pasar nada mal. Suerte. Es que yo estoy muy nerviosa porque elegí la caja del medio y no sé si haya sido lo correcto. Y mi bebé, pobrecito. Bueno, pues es mi turno y voy a ir con toda mi fuerza porque a mí me encantan estos videos. No, Mau, ten cuidado. No te vayas a pasar, eh. No. No, no me voy a pasar, pero sí voy a lanzarme chido porque la verdad quiero estrenar la alberca. Yo creo que voy por la... ¿Seguro? Está bien, pero por favor, ten cuidado. Ya voy. No vayas tan rápido, Mau. Espero que no te vaya a lastimar, Carla. Ya voy. Una, dos, tres. Estás bien. Amor, casi me llevas con todo y esa caja. La caja se hizo helado. Además, se fue bien rápido. Se fue bien rápido. Pero me salvé. Me salvé. Me salvé. Me salvé. Me salvé también. Es mi turno de meterme a la caja y la verdad es que estoy muy, pero muy nerviosa. ¿Qué tal que me voy a piden? ¡Ay no! ¡Tengo miedo! Yo le voy a decir a Carla que te la piente bien duro. ¡No, mamá! Por favor. Ok, ok. Yo creo que Carla no va a escoger esta caja, pero sí que voy a escoger esta. La primera. La primera. ¡Ayúdenme suerte! ¡Ayúdenme! 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 De verdad tengo muchos, muchos nervios, sobre todo porque Carla tiene muchas cosas. ¡Ay! ¡Estoy lista! Mi bebé y yo ahora sí vamos ahí con todo para darle a mi hermana. ¡Ay! Pero estoy insegura de la caja. La uno, la dos, la tres, no sé, no sé, no sé. ¡Ayúdenme! ¡Alba! ¡Ayúdenme! 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 ¡Amor! ¡Ayúdala! ¡Ayúdenme! 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 ¡No siento hermana, te juro que pensé que ibas a estar en la uno! ¡Ayúdenme! ¡Mi bebé! ¡Una boca! ¡Mamá! ¡Ayúdenme! Yo me piro con la boca. ¡Ayúdenme! ¡Espera! ¡Ayúdenme! Creo que mi hermana me va a odiar después de esto si le di un mega empujón. Ahora es el turno de mi hermana Karen tumbar al Spooky, a su amorcito. Ve pasando hacia las cajas para que veas cuál es coge. Ya no sé cómo meterme, Spooky, yo creo que en esta. Yo te voy a ayudar a meterte a tu caja. A ver. Qué maravillosa, Spooky, me voy a tirar a la albahaca. Yo sé cuánto me lo puedo salir de todo. Tienes que escoger la caja número 1, la caja número 2 o la caja número 3. Es tu amorcito. Yo creo que voy a escoger la caja 1. ¿La 1? No, la 2, la 2. ¿Estás segura? Sí, estoy muy segura. ¿No quieres irte por la 1? No. ¡Pues venga! ¡Con todo, Karen! ¡1,2,3! ¡Espooky no sabe nadar! Pero toca, pero toca el piso. Ah, sí, ¿verdad? Pobrecita, Spooky le dio con todo que hasta la caja se destrozó por pedazos. Danielita, es tu segunda ronda y ahora sí te va a tocar el momento. ¡De la venganza! ¡De la venganza! Entonces, es momento en que tú te puedas vengar de él e irte a toda velocidad si tienes buena suerte y adivinas en cuál de las tres estás. Yo creo que voy a elegir la rosa porque es el color favorito de Daniela y como mi color favorito es el verde, va a pensar que yo estoy ahí. Buena idea, buena idea. Vamos, métete. Bueno, ya estoy aquí adentro de la caja y, pues, este, no creo que le elije a Daniela. Prepárate, piensa muy bien cuál de las tres cajas vas a elegir. No lo sé porque la verde, pues, Spice, le gusta mucho el verde, la naranja, la rosa, sí, la rosa. ¿Segura? Venga, Danielita, lista, agarra tu pelota y a toda velocidad tienes que ir corriendo hacia la caja que elegiste. ¡1,2,3! ¡Venga! ¡1,2,3! ¡1,2,3! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡No manches! Yo creo que Spice no se esperaba ese tremendo golpe, pero le dimos uno entre los dos a Lisa. ¡Sí! ¡Fueron bien manchados! Ahora va el turno de Danielita. ¡No puedes! Entonces, Danielita, ¿cuál caja vas a escoger? Yo digo que es la primera porque nadie escapó. Ok, ok, vamos. Oigan, ya estoy aquí escondida, chiquillos. Danielita está muy delgadita, es muy tremenda y no se mueve ninguna de las cajas. Hay dos cajas iguales. Una se está moviendo, una se está moviendo. Se está moviendo una. Se está moviendo la caja de en medio. ¡Es el aire! ¡Fue! La suerte dijo que me vaya por la primera caja, la naranja. Me voy a ir por esa. ¡Con todo! ¡Vamos! ¡1,2,3! ¡Daniela! 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 Corrí a salvarte, ¿qué sentiste? Es que se siente a lo vestido, pero a la vez... El trancazote y es que tú no pesas, mami. ¡Les va a pasar a Daniela! ¡Llórenla! ¡Pobrecita! Abby, toca a bebé para que te dé buena suerte. Él da muy buena suerte o ella, no sé qué sea. Carla, Mau se va a manchar conmigo. ¡Yo lo sé! Ya no la hagas más largas y escoge la caja en la que te vas a meter. Yo aquí no. ¿Una, dos o tres? La dos. Sí. Chiquillos, estoy muy nervioso. Mau está como 20 veces más grande que yo. ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya quiero cambiar. Si quieres cambiar, he ganado. Salte, salte. Siento que Mau escuchó. ¿Sientes que Mau escuchó? Hermana, ayuda. No sé, siento que esta no es buena idea. No, no, no es buena idea. No, no lo sé. ¿Cuál caja vas a elegir? ¿La caja número uno, la caja número dos o la caja número tres? Yo creo que la... La tres. ¿La tres? ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿No quieres cambiar por la de en medio? ¿Se puede cambiar? ¿No me dice algo la de en medio? ¡Ok, venga! ¡A la de una! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Abi! 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 ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Abi, pobrecito! ¡Casi sale hacia la barranca! ¡Se me metió el agua en la nariz! ¡No! ¡Corta la toma! ¡Corta la toma! ¡No! ¡Gracias!